El aplauso para Diego González y Marcelo Raviquetti, que nos visitan desde Junín para contarnos sobre el primer concurso de asado. Así estás escuchándolo. Muy bien, chicos, bienvenidos. ¿Cómo están? Gracias por venir. Hola, Karen. Hola, Luca. Un placer. Muy buenos días. ¿Cómo están? Muy bien. Ustedes, bueno, me imagino que ya muy entusiasmados y embalados, porque muy pronto llega este concurso a fines de septiembre, ¿no? El 24 de septiembre, para ser específicos, el Parque Dueño del Sol nos espera en Junín, con el primer concurso de festivares, o sea, el primer concurso de costillares a la estaca. ¡Wow! ¡Qué rico! Espectacular. ¿Sabés que el otro día hablábamos, y seguramente están al tanto de la noticia, de que se terminó de disputar el Mundial del Asado esta semana y que Argentina quedó puesto a 51? ¿Qué onda con eso? Ganó Dinamarca, ¿lo pueden creer? Nada que ver. Distintas técnicas de cocción, quizás algunas tecnologías. En las que no somos tan expertos, ¿no? Claro. Pasa que nosotros venimos de una tradición del fueguito al piso, de calentar el piso con el fuego, de una cierta cantidad de leña o poder manejar leñas, lo cual nos da otra técnica. Y bueno, los chicos se encontraron con un camado, se encontraron con un ahumador, lo cual nosotros hoy, por ejemplo, en las distintas instituciones en las que damos clases, los chicos están teniendo estas clases. Ajá. Ah, bueno, muy bien. Sí, sí, sí. Son tres piezas, realmente. Uno a veces juega más en esto que nosotros vamos a hacer, se juega mucho con el factor tiempo, con el factor clima, la navegación de los fuegos. Sí. La leña por ahí, si es más dura, más blanda, lo cual nos va a dar una llama, esa llama nos va a dar un cierto tiempo de navegación en el fuego, si hay mucho viento se la va a fumar más rápido, por decirlo así. Sí, uno piensa por ahí que es re fácil, decir, bueno, pongo el fuego a andar y va solito, pero no hay que tener en cuenta muchos factores. Hay que tener muchos factores en cuenta, es cierto. Y cómo surge la idea de hacer este primer concurso del asado, hay que aclarar que es a la estaca, todos van a estar compitiendo en la misma categoría, por decirlo. Exacto. Bien, nosotros pertenecemos a una agrupación que se llama Sabores del Este, un grupo de chefs de Tierra del Este, tratando de buscar nuestra identidad gastronómica, es decir, hemos participado en varios foros que ha hecho la provincia, y bueno, necesitábamos dar a conocer nuestras tierras del Este, que es totalmente distinto, en donde podemos integrar a nuestros cinco departamentos, tanto sea La Paz, Santa Rosa, Rivadavia, Junín y San Martín, y bueno, vimos esta posibilidad, presentamos el proyecto y tenemos que agradecer en esto a la Municipalidad de Junín, al Intendente de Junín, que nos ha dado una gran mano, para tratar de unificar los cinco departamentos y a través de esto poner en marcha lo que es la enogastronomía y la gastronomía en sí identitaria, ¿verdad? Espectacular. Chicos, y me imagino que obviamente la gente que está viendo puede sumarse, puede participar, se pueden inscribir, ¿en qué instantes está este concurso? Por supuesto, por supuesto, estamos en plena convocatoria, calculamos que en estos días ya vamos a empezar a cerrar la convocatoria, por un tema de que hay que preparar la parte logística, encargar la carne, pero sí, está apuntado a todo público, la idea es que se sumen todos los que les guste este arte de azar, no hay requisito, digamos, solamente que por lo menos uno de los integrantes sea mayor de 18 años. Ah, puede ser como en equipo. Es en equipo, es en equipo, es en parejas, máximo tres concursantes y bueno, el único requisito que hay o lo único por ahí necesidad que hay es llevar su estaca, sus herramientas. Bien. Todo lo que es, digamos, logística va a estar en este caso previsto por la organización, lo que es los cocidar, la leña, todo eso van a tener todas las mismas condiciones. Perfecto. Y va a haber un sorteo de horarios de comienzo y de tamaños de piezas, pero va a haber, todos tienen la misma disponibilidad de carne, de leña y bueno, van a tener un tiempo para azar. Claro, y la gente que quiera ir en calidad de público puede acercarse. Entrada libre y gratuita, entrada libre y gratuita, también va a haber espectáculos, lleva autísticos, va a haber comida para vegetarianos, comida para veganos. Ok. Van a haber puestos de comidas dulces, puestos de comidas tradicionales, o sea, está variado lo que hemos hecho. Si bien nos hemos abocado a que sea un concurso, nos hemos olvidado del público en general que pueda compartir en familia. Excelente. Es buenísimo. Quiero aclararles algo, hemos tenido el placer, Diego no me va a dejar mentir, de que, bueno, grandes personalidades, justamente hablábamos del mundial del asado, vienen a competir grandes asadores de la República Argentina que tenemos grosísimos. ¿Estás anotado? Sí, pero, más allá de eso, esto fue planificado o fue planeado para que lo compartamos y lo disfrutemos todos los mendocinos. Y realmente la convocatoria que hemos tenido ha sido maravillosa. Qué lindo. Ambiciosamente nuestro proyecto nos lleva a pensar de que vamos a tener 60 estacas. Ah, es un montón. Muchísimo, mucho. Para que ustedes tengan una idea, en lo último que se hizo en el Monumento de la Bandera estuvieron nada más que 38 estacas, y en el Federal, que se hizo en el Obelisco, en donde salió campeona una mujer de San Luis, tuvieron 20 estacas. Ah, o sea, que esto supera ampliamente. En este año podríamos ser los más grandes del país, teniendo en cuenta que es la primera vez que se hace un concurso de estaca en Mendoza, es decir, convocamos a los mendocinos y al público general que nos acompañan, están abiertas las inscripciones para poder hacer historia. Perfecto. ¿Dónde están abiertas las inscripciones? Tenemos el mail de Sabores del Este, la gente se puede comunicar a los teléfonos que están puestos en los banners, que van a encontrar en las páginas de Sabores del Este. Perfecto, en las redes sociales yo busco Sabores del Este y ya me aparecen. Tanto en Instagram como en Facebook, y pueden contactarnos y les pasamos la información. Yo ahora quiero tips para hacer un buen asado. Ah, claro. ¿Qué leña? ¿Cómo? Como para ir orientando a los concursantes, ustedes como maestros de este arte que es el asado. Mendoza, por lo general, tenemos una leña muy linda que es el algarrobo. Ok, ¿es la que vos recomendás? No sé si es la que recomiendo. Nos ha tocado viajar a otros lugares y hemos asado con espinillos, en otros lugares se asan con distintas leñas, las cuales tenemos distintas calorías. Ajá. Si bien nosotros provenimos de una zona en donde tenemos frutales y tenemos olivo, el olivo es el que mejor calidad de fuego da por sus calorías, ¿sí? Ah, mira. Seguida por el Durazno, que va a dar un ahumado distinto y tiene una muy buena llama. Por ahí la cepa nos tira una muy buena llama, pero no mantiene mucho calor, se fuma rápido. Pero es una leña linda. Nos ha tocado viajar a Córdoba con el profe, hicimos un torneo en Villanueva, en Córdoba, y nos tocó asar con espinillos, unos troncos bastante grandes que nos costó un montón encendernos. Bueno, no nos costó un montón encendernos, gracias a una gente que teníamos al costado. Con las espinas y con las chalas del chocro nos dio una muy buena base para poder encender ese fuego, esos palos grandes. ¿Corte favorito de asado? Y el costillar para nosotros que lo hacemos al estaca, al vacío. Claro, qué rico. Bien. Navegación, mucha paciencia, no podemos hacer un costillar, eso quería aclararle. No, lleva horas eso, ¿cuánto tiempo? Acá en Mendoza tenemos costillares de 10, 12 kilos, si tenemos con manta o con vacío podemos llegar a los 15 kilos, 16 kilos. ¿Cuánto tiempo te tarda asar eso? Cinco horas, cinco horas y media aproximadamente. Hay que arrancar tempranito. Sí, no apurarlo. Sí, siempre del lado del hueso arrancamos, podés hacerlo con costra, podés hacerlo con salmuera, lo importante es ir manejándolo de a poquito, suavecito. Chicos, quería saber, ¿va a haber alguna suerte de jurado, alguien que decida quién es el ganador de este concurso? Sí, 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 vamos a tener un jurado integrado por diferentes chefs y pertenecientes a organizaciones de asadores del país, así que va a ser un jurado calificado, va a haber un jurado de campo que va a controlar lo que es la dinámica, cómo se mueve el equipo, cómo manejan el fuego. A los master chefs, ¿no? El reglamento, claro. Como que van controlando, viste, van dando una vueltita. Hay parte del reglamento que hacen hincapié en esto, porque es importante aclarar que esta es la forma más criolla que hay de asar, que es el asado a la estaca. Entonces, hay ciertos parámetros que van a estar en cuanto a la condimentación, al manejo de la pieza, a la disponibilidad del fuego, para que todos tengan las mismas condiciones y a la hora de juzgar también eso esté bien claro. Entonces, va a haber una parte que va a ser el jurado de campo y el jurado de mesa. Perfecto. Concurso con todas las letras, o sea, hay un reglamento. Y muy honesto, el profe recién les comentaba de que, bueno, previo al evento nosotros vamos a hacer un sorteo. Ese sorteo, disculpen, está dado por los equipos que se participan de a dos. Entonces, el nombre del equipo va a sacar un número, ese número va a estar asignado a su número de equipo. Ese equipo va a sacar una bolilla y va a salirle su parcela en el lugar en donde va a estar determinado su lugar, para el que no haya acomodo, es decir, nadeo con el viento, tengo reparo. Y al final, su número de costillar, el cual ni siquiera nosotros sabemos qué es. Directamente del abasto vienen los costillares del 1 al 60 y dice, bueno, número 39. Bueno, se baja del camión, el costillar al 39 y te encontrás que es una pieza simple o una pieza que venga bien grande. Claro, todo al azar. Todo al azar y todo transparente. Todo al azar para que esté todo clarísimo. Me encantó. Chicos, muy interesante, la verdad, es una gran propuesta para que los minocinos vayan a pasar un lindo día en familia, va a haber actividades para todos. Así que, bueno, no solo los asadores, sino vecinos de los diferentes departamentos del Este que se quieran acercar, más que invitados a presenciar este primer concurso de asado a la estaca en Junín. Es en el Parque Recreativo Doña del Sol. Así que ya saben, entrada libre y gratuita y las inscripciones para los interesados allí en el Instagram que estábamos viendo en pantalla, Sabores del Este. Chicos, muchísimas gracias y que sea con todos los éxitos. Muchas gracias.